Desde sus dos años con su bicicleta en mano y en compañía de sus padres, José Míguez empezó a rodar y desde ese momento ya ha participado en varias competiciones de bicicross donde ha tenido los mejores resultados, como la Open MTV de Caldas, Copa Antioquia de BMX y el Nacional de Strider Bike. José el fin de semana pasado participó en el campeonato departamental de BMX, uno de los campeonatos más importantes a nivel nacional, quedó en segundo lugar. Esta vez nos representó en el campeonato departamental de BMX que se realizó en Medellín, en el que quedó en el segundo puesto. En un futuro lo queremos ver, pues, si Dios quiere que sea campeón de BMX y participando en pruebas a nivel nacional e internacional. Se espera más apoyo para estos jóvenes deportistas que representan también al municipio y al suroeste.